Señores, está confirmado, Ucrania golpea el puente de Crimea. Lo habían dicho, que Ucrania seguiría golpeando el puente de Kirch y que este es un objetivo oficial, un objetivo principal y un objetivo militar. Así lo dijo Reznikov. Todos estos objetivos son oficiales porque van a reducir la capacidad para luchar contra los ucranianos y también podremos salvar más vidas de las tropas y de los civiles, así lo dijo el ministro de Defensa. Aparentemente, Ucrania estaría golpeando el puente de Kirch. Nuevamente, se hablan de alguna especie de explosiones que no han sido realmente confirmadas. Se hablen de algunas otras grietas y podría entonces estar dándose en este momento una invasión con misiles Storm, como ya lo utilizaron una vez y también drones marinos. También podrían haber lugareños que estarían ayudando para esto. Recordemos que aquí se trata de destruir las líneas logísticas del enemigo y esto es necesario para poder detener algunas de las cosas que pueden llevar para allá. Aunque Vladimir Putin ha dicho que el tráfico en el puente de Crimea está bloqueado nuevamente y se desconocen las razones, aquí se cree que la inteligencia de Rusia habría descubierto que hay un plan para estar atacando el puente de Crimea. Es posible que mientras estamos en este video el puente esté siendo atacado y es que el tráfico se detuvo por cuarta vez en un mismo día y parece que Crimea no ha podido dormir bien. De hecho, hay un relato de una turista rusa que se fue de vacaciones a Crimea a través de los territorios ucranianos ocupados y por supuesto tuvo que ceder el paso a los tanques y por alguna razón quedó realmente sorprendida por la falta de turistas. Y es que ahora mismo están tratando de salir lo más pronto posible. Básicamente el puente de Crimea está bajo ataque, la situación es cambiante, hay bombardeos, hay bastantes explosiones, hay también una serie de drones y de alertas. ¿Qué se estarían dando en este momento? Mientras tanto, en Zaporilla sigue, el enemigo infligió 70 golpes en 19 asentamientos de la región durante el último día y al parecer no hubo víctimas y pudieron básicamente tapar todo. Sigue en la región de Gerson y Kharkov, el enemigo sigue disparando artillería, morteros, pero no han podido ir en contra de los ucranianos. Casi siempre todo se lo tumba. Una casa privada resultó dañada por algunos bombardeos en Pichani. Por supuesto que en la región de Mikolaiv, el enemigo realiza un bombardeo de artillería en la zona de agua de Ocha Vizca y no hubo víctima. Tampoco en Diminipropetrov y también parece que los defensores ucranianos noquearon a los rusos desde sus posiciones en dirección a Bakhmut, así lo dijo el portavoz del Estado Mayor. Las tropas ucranianas continúan su ofensiva al norte y al sur de la ciudad de Bakhmut y parece que se han avanzado más de 11 o 12 kilómetros, lo que se transforma en lo que realmente es el objetivo de esta contraofensiva, echar a los rusos de estas tierras ocupadas. El puente de Kirch está tratando de ser más vigilado, pero es tan largo y es tan grande y está en un lugar tan fácil que Ucrania solamente tiene que realizar algunos ataques múltiples de precisión para poder destruirlos. Esto, por supuesto, va a ser la tapa del coco, como decimos acá, y Vladimir Putin va a tener que actuar, sí, porque sí. No importa si él no está contento con la posible negociación que se vaya a poder hacer, sino que la va a tener que hacer. No le quedan muchas alternativas, a menos que quiera ser valiente y quiera cometer quizás alguna tontería y quisiera quizás entonces pasar de este mundo con un poco de quizás de dignidad. Pero hasta para eso parece ser un poco cobarde. El tráfico en el puente sobre el Estrecho Kirch lo paran a cada rato. Hay alertas de peligro a cada rato, alertas de ataque y no cabe más que decir que Ucrania ya los ha amenazado con continuar estos ataques, no solamente a Crimea, a Moscú, sino también al puente de Kirch. Parece que lo están apostando todo y Rusia continúa con su propaganda. A veces leemos cosas como que dicen, si ahora quieren meter a Polonia o quieren meter a Rumanía o Alemania en esta pelea porque Ucrania está fracasando. Los prorrusos que dicen eso y ustedes, señores, amigos suscriptores, no pueden caer en ese tipo de propaganda. No está perdiendo para nada Ucrania. No importa si los medios prorrusos dicen que fulano de tal de Estados Unidos dice que están quedándose sin militares los ucranianos, que si le falta más armamento, de que si el asunto va lento. Señores, esto es parte de una guerra y es parte de la información que se hace ahora y desde hace mucho tiempo se hacía, pero era más difícil. Ahora Rusia es experta haciendo ese tipo de situación. ¿Verdad? Eso no cambia nada. Por más que lo repitan 100 veces, no va a cambiar lo mal que está Vladimir Putin. ¿Quién ha recibido básicamente un golpe de estado? ¿Quién en realidad no es querido por su pueblo? ¿Quién es odiado ya por la mayoría de las partes del mundo entero? ¿Verdad? Vladimir Putin. ¿Quién lo odia? Sus propias tropas, su círculo íntimo. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser un patán, un mentiroso y por supuesto que un tipo que no es ni siquiera un estratega real. El futuro de Vladimir Putin sería mejor cuando él vea que destruyen el puente de Crimea, su gran obra que supuestamente lo legitimó. La circulación de automóviles por el puente de Crimea ha sido suspendida por sospechas de que habrían algunos artefactos que podrían ser explosivos y que podrían activarse en cualquier momento. Quizás mientras que lo estamos hablando se han activado. Y también como dijimos, es probable que mientras estuvimos grabando esta noticia ya habían algunas alertas de posibles misiles y drones marinos al puente de Kirch. Estaríamos confirmando esa información, pero esto está ya decidido. Ucrania golpeará el puente de Crimea todas las veces que sea necesaria hasta que caiga y sea derribada. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!